Muy buenos días, ya martes y la temperatura marcando en el centro de Monterrey 26 grados Celsius y bueno, 95% de humedad, una presión atmosférica marcando 1.012 milibares y el viento se encuentra en completa calma. Para el día de hoy la temperatura se va a elevar hasta reportar solamente los 28 grados. La verdad es que esta lluvia vino a refrescar las temperaturas y además de esto, bueno, se está presentando también mucha precipitación y bajas en las temperaturas debido al primer frente frío de la temporada. Por lo pronto para los próximos días todavía continuamos con el pronóstico de lluvia, muy latente aproximadamente entre un 50 hasta un 80% que se puede elevar para miércoles y jueves. Temperaturas mínimas todavía se mantienen entre los 21 y los 22, pero las temperaturas máximas aumentan un poquito para el día de mañana miércoles y posteriormente vuelven a descender hasta reportar los 29 grados. Así que vamos a disfrutar de estas temperaturas muy agradables que a pesar de la precipitación, pues bueno, se siente un poquito más fresco de lo habitual durante la mañana y la tarde. Recuerda que vamos a tener pocos periodos de sol durante el día y se espera que la precipitación se haga presente. Así que maneje con mucha precaución y salga más temprano de casa. Por lo pronto continuamos con mucho más aquí en tu casa, gente regia como tú.